Demasiada gente Demasiadas man Todos opinamos Todos respiramos Somos demasiados E cheiramos mal Demasiada gente Demasiada gente Somos demasiados Esto pinta mal Demasiada gente Demasiada gente Moiste lo que sabe E pa' reventar Demasiadas man E todas maleiras E todo andullo E todo por inter Demasiada fauna E no importa flora Oste sobe adentro Que se halla un pa' fora Demasiada gente Demasiada gente Somos demasiados Esto pinta mal Demasiada gente Demasiada gente Moiste lo que tarde E pa' reventar ¡Vamos a la gente! ¡Vamos a la gente! Demasiada gente Somos demasiados Esto pinta mal Demasiada gente Demasiada gente Más que lo que tarde ¡Vamos a la gente! ¡Vamos a la gente!